¡Suscríbete al canal! La actualización pues yo la hago sin problema, ¿vale? Entonces vamos a la maletita La maletita sigue siendo la misma Porque bueno, ya sabéis que no puedo gastar dinero Y os voy a enseñar una vista en general Y ahora iré sacando las gomas para que las veáis bien Por aquí tengo lo que son los ganchitos Por aquí me da mucho el reflejo Por aquí tengo lo que son los ganchitos Por aquí cositas que he ido haciendo Los palitos Por aquí más cositas que he ido haciendo Que ya las vimos en el tutorial, las frases Y estas gomas que son de... Como dije en el otro vídeo, de escritorio ¿Vale? Pero bueno, ahí están Luego aquí en el centro tengo Más cositas que me he ido haciendo Las letras, más pulseras El telar Una bolsita de aquí de gomas Que me la regalaron otro día Y bueno, ya por aquí las gomas ¿Vale? Entonces voy a empezar con las gomas Este paquetito lo voy a dejar para el último Porque os quiero explicar una cosa Esto de aquí no hace falta que lo saque Porque ya son los palitos y todo eso que he enseñado Aquí en el medio tengo las cositas que hayamos hecho Las letras y eso Y tengo Dos Alfileres Que ya Expliqué en el otro vídeo Que cuando empecé yo a hacer Pulseras de estas No estaba todavía el telar Entonces lo hacíamos con alfileres Tengo el telar Y tengo Uy, se me cayó Y tengo Las dos palitas de estos de ganchillo ¿Vale? Y por aquí tengo Un paquete de gomitas De colores Que son de las últimas que me he comprado Que bueno, está muy chula Novedad Con respecto al otro vídeo Que he ido sacando las gomas De los paquetitos estos que trae Y las he ido metiendo en bolsa hermética Porque así me cogen mejor Me cogen No es que me cogen mejor Sino que me cogen más Entonces bueno Voy a empezar por aquí Que no las tengo metidas Tengo esta Perdón por el ruido Que están mezcladas Pero voy a enseñar una Porque No son A ver ¿Cómo las pongo? A ver Son así como Semi-transparentes ¿Vale? Pero Uy, que venían pegadas Pero llevan brillantitos Llevan purpurinos Aunque bueno No creo que las apreciéis muy bien Pero bueno Luego Tengo Estas Que son iguales que esas Con brillantinas Con purpurinas Pero son en colores pastel Estos son colores más oscuros Y estos son colores más claritos Ahí veis la diferencia Luego tengo Estos Que son Casi transparentes Pero que son Como haciendo Como haciendo No, son bicolores De dos colores ¿Ves? Lleva el transparente Y el verde El transparente Y el azul Y son todas así Transparente Y murado Y todas así Luego tengo Estas De rayitas A ver Las saco Para que las veáis Perdonad por el ruido De las bolsas Pero es que si no No las vaya a ver bien Son así ¿Vale? A estas yo le digo Las de serpiente En azul y blanco Luego tengo estas Que son también de serpiente Pero que vienen colores mezclados A ver que las saco Si puedo con una mano Hoy no tengo ayudantes Porque Las tengo durmiendo la siesta Perdón por el ruido Así Y bueno Son de serpiente Pero colores mezclados ¿Vale? Creo que lo dije En el otro vídeo Si no lo vuelvo a repetir Casi todas las bolsas Más o menos Cuestan lo mismo Entre 60 70 80 90 Como máximo Un euro ¿Vale? Pero todas Más o menos Vale lo mismo ¿Vale? Luego tengo estas Que son transparentes En colores pastel Luego tengo estas Que se ven blancas Pero cuando le da la luz Cambian de color Luego tengo estas En dorado Esta en color Cobre o color marrón Y estas plateadas Y ya he acabado Con esta fina de aquí Ahora vamos A esta de aquí Tengo 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 estas Que son blancas Son normales Mirad Aquí tiene una Al precio A ver si quiero Enfocar la cámara No Pero bueno 85 céntimos ¿Vale? Para que veáis Que yo no Que no engaño Luego tengo Esta rosa y blanca ¿Veis? Estas ya las tengo Metidas en bolsitas De estas Las otras no las he podido Terminar A ver si me entretengo Lo hago En rosa y blanca Ahí veis las pintitas Ahí veis las pintitas Y esta que es lo mismo Pero es morado Esta azul Clarito Normal Esta es morado Clarito Esta es negro Que no la he usado Mucho Yo diría que era De las que me iba a usar Y no Estas que vienen Mezcladas Colores normales Esta azul Clarito Pero no llega a ser El mismo que el otro Está un poquitín más oscuro Aunque las veáis igual No son iguales Este verde Que es el que hemos hecho La letra A Del tutorial Morado Oscuro Aunque las veáis Negras Es morado oscuro Rosa Fosforito Y Amarillo Amarillo Y violín Eso lo tenía En este hueco De aquí Ahora vamos Con esta Y con esta Estas Son las que me venían Con el talar Que venían Bastante No me acuerdo cuántas Y bueno Ahí están Porque se nota La diferencia Se nota la diferencia De estas Las que compramos En el chino Estas son más Como más elásticas Y estas Las del chino Que compramos Se rompen con más facilidad Pero bueno Que también vale Igual Vale Luego tengo Estas Que son en colores Fluorescentes Están muy chulas Y brillan en la oscuridad Estas brillan en la oscuridad No Esas no No Perdón Estas no son las que brillan Las que brillan son estas Que son así Como colores pastel Vienen mezclados Y brillan en la oscuridad Y luego Por último Tengo este paquetito De aquí Que venían Venían más Pero las he ido gastando Y que venían así Mezcladas Ahora vamos A este lado De aquí Y pasamos Las bicolores Que tengo Esta De la selección española En rojo Y amarillo En esta Que es Naranja y amarillo A ver Perdón Perdón chicas Naranja y amarillo Esta Que se ve perfectamente Morado y amarillo Y esta Quizá no la distingáis Pero es Rosa y morada También Rosa y morada ¿Vale? Y ahora pasamos A este Último Lado de aquí Que tengo Rosa y naranja Naranja Fosforito ¿Vale? Esta acá es Verde y rosa También bicolor Esta bicolor En verde y morado Esta Que brilla en la oscuridad En verde Esta que brilla en la oscuridad Naranja Esta que brilla en la oscuridad Azul Esta que brilla en la oscuridad Verde y fosforito O amarillo y fosforito Porque Ahí veis la diferencia Luego Esta que es bicolor Que es morado oscuro Y morado claro Esta que brilla en la oscuridad Morada Y esta que brilla en la oscuridad Rosa Y bueno Me preguntaron En un vídeo En el vídeo En el otro que hice Que Cuánto me Me había costado La caja La caja La verdad No recuerdo Cuánto me costó Pero no me costó Muy cara No sé si fue 3 euros O 4 euros Algo así Más de eso No me costó Y la compré En el chino También Vale Las gomas Como ya he dicho Las compré En el chino Y el talar Las compré En ebay O ebay Como le digáis Porque cuando yo empecé Cuando a mi me dio Por lo de las gomas No había en ningún lado Ahora en cualquier chino Lo podéis encontrar Vale Y voy a explicaros Esto de aquí Que he dicho Esta la dejo Para la última Estas son las últimas Que tengo Y fijaros Aquí pone Gomillas para el pelo Y No sé Por qué pone Gomitas para el pelo Pero En facebook Me llegó Leí por ahí No terminé de leer La noticia Pero vi por ahí Que el gobierno Había prohibido Las gomas estas No sé Si tendrá algo que ver Y por eso Ponen Gomillas para el pelo Pero bueno Lo quería Lo quería hacer saber Por si habéis Os habéis enterado De algo Y bueno Como ya he dicho Estas son las últimas Que me he comprado Voy a sacar Para que las veáis Son en naranja Fulfurito Y transparente Vale Y bueno Pues Ahora también Los chinos Venden unas cajitas Que Así Organizadoras De hasta así Blancas Pero son así Chiquitinas Y te las venden Ya con la goma Y Te venden Las gomitas sueltas No te venden Paquetas Te venden Gomitas sueltas En cada En cada departamento En cada huequecito Y te viene Un palillo No te viene Talar A no ser Que compres Otra caja más grande Porque había Yo he visto En dos chinos Diferentes Dos tamaños Esas chiquitinas Que te vienen Las gomas Y un punzón Un punzón Un lápiz Como le digáis A los cacharritos Estos Un lápiz De estos Pero no son de estos Son como el Del Trimble Luz Verdadero No son de estos Y esas Me parece que Costaban 3,90 O 4,90 Algo así Que las vi Que las vi un poquito Caras Y por eso No las compré Pero bueno Si te pones A contar Cada bolsita De estas Son 80 Céntimos Porle 85 Más la cajita Organizadora Más el palito Pues Más o menos Te sale Lo que no sé Es como Que Como las gomas Te vienen sueltas No sé si Estará el paquete Entero No sé si me he explicado Y bueno Luego en otro Chino vi Lo mismo Pero con la cajita Un poquito más grande Y ahí si que te venía A alterar Y esa ya no me acuerdo El precio Pero también También la vi cara ¿Vale? Y bueno Y todo esto ¿Por qué lo grabo yo así? No me da cuenta Estoy aquí grabando Estoy aquí enfocando La maléctica ¿Y por qué no me enfoco yo? Ay Dios mío Bueno pues Que lo he dicho Que Esta ha sido la actualización De la chica esa Que me lo pidió Y bueno Pues Gracias a todas Por seguirme Lo mismo que digo siempre Gracias a los nuevos suscriptores Aunque ya estéis suscritos Gracias por darme Siempre vuestro apoyo Uy que no me salía Iba de decir una cosa Muy rara Y nada Que nos vemos en el próximo vídeo Chao